Pues porque me lo habéis pedido, aquí vamos con algunas curiosidades de Anatomía de Grey. La serie está inventada en Seattle pero se graba principalmente en California. Allí están los platós y los principales exteriores del hospital, aunque sí se graban en Seattle secuencias puntuales. La descripción original del personaje de Miranda Bailey era pequeña, rubia y con rizos, pero la actriz gustó tanto a Shonda Rhimes que adaptaron el personaje a ella. El personaje de Alex Karev no estaba en el guión original, pero tras los primeros visionados quedó claro que necesitaban un personaje algo más chulito y engreído y añadieron su trama y regrabaron algunas secuencias para que él apareciera. Esto ya lo conté en otro vídeo, pero Shonda Rhimes se inspiró en el mago de Oz para las motivaciones de los protagonistas. A Aisy le falta Cerebro, a Cristina corazón, a George le falta valor y a Meredith le falta un hogar. La Anatomía de Grey, pero con A no con E, es un libro real escrito por el doctor Henry Grey y publicado en Londres en 1858. Cuando Ellen Pompeo se quedó embarazada, los guionistas inventaron una trama en la que donaba un riñón a su padre para mantener al personaje en cama y ocultar el embarazo. ¿Sabéis más cosas curiosas de Anatomía de Grey? Hablamos en comentarios.